Lili Allen pone contenido a su cuarto trabajo discográfico No Shame, del que te traigo los primeros detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Y hace alrededor de un mes, más o menos, ya os hablé aquí en Pop News del lanzamiento precipitado de Traeger Bank. El primer single del próximo trabajo discográfico de Lili Allen. Digo precipitado porque se filtró en internet y ya rápidamente lo subió a todas las plataformas digitales. A mí este primer single no me convenció del todo, lo cual ha hecho que las expectativas cara al disco bajen un poquito, porque este estilo musical no me gusta demasiado. Eso supone un cambio radical, por supuesto, con respecto a su anterior trabajo discográfico Sisus, que a mí me encantó. Bueno, sus tres primeros trabajos discográficos son maravillosos. Y veremos a ver cuáles son los próximos temas que va presentando de este cuarto trabajo discográfico, que se titula No Shame, y que ya se sabe que publicará en torno a la primera etapa del verano, en torno a junio o julio, se pondrá a la venta este próximo trabajo discográfico No Shame. Ya se conoce además el contenido del álbum, 14 nuevas canciones, entre las que se incluyen dos colaboraciones, y que os voy a dejar en la caja de descripción, para que le echéis un vistazo a los títulos de las canciones. Acerca de este cuarto trabajo discográfico se sabe poquito, pero ya ha comentado que, al durarse No Shame, va a revelar bastante acerca de su vida privada, sobre todo en la última etapa, en la cual ha sido madre, se ha divorciado, y comentará problemas con adicciones a drogas, etc. Así que veremos a ver si este es uno de los discos más reveladores de Lily Allen, eso está por ver. Por supuesto, presentará próximamente nueva música, y adelantos de este próximo trabajo discográfico No Shame, y veremos a ver qué tal va surgiendo toda esta promoción. No obstante, después de tres años, ya era hora de que regresase Lily Allen. Ya os hemos hablado aquí en Pop News de ella, de Lily Allen, así que te voy a dejar aquí dos vídeos, en los cuales explicamos un poquito más acerca de ese próximo trabajo discográfico. Si te lo has perdido, te hago eso, que le eches un vistazo. Y nos vemos en próximas transmisiones.